Unir a Velasco fuerzas con alcaldías para pavimentación. Valoran logros de estrategia de seguridad. Gobierno de Manuel Velasco Cuello trabajará con presidentes municipales electos. Apoyaría el Banco Mundial a cafetaleros chiapanecos. Fernando Castellanos Calimayor como presidente electo de Tuxtla Gutiérrez con una votación de 67.385 votos contra 66.590 de Francisco Antonio Rojas Toledo que fue posulado por el partido Acción Nacional. Después del conteo que se hizo de las actas respectivas de cada una de las casillas que se instalaron y que se obtuvieron prácticamente porque hubo un robo de dos casillas en una de las secciones de Tuxtla Gutiérrez. Después de la contabilidad que se hizo cabe aclarar que Francisco Hernández Gordillo representante del PAN no permitió que se instalara más mesa de conteo porque dijo que podría permitir la entrada de más gente y esto pues estaban cuidando ellos su elección. Por lo mismo nada más se instaló una mesa en la cual estuvieron los 12 representantes de los partidos políticos y las autoridades electorales municipales contabilizando las actas de escrutinio que alojaron cada una de las casillas electorales. Entonces queda así 67.385 votos para Fernando Castellanos Calimayor contra 66.590 para Francisco Antonio Rojas Toledo. Una diferencia de 795 votos a favor del candidato que fuera postulado por el partido verde, el PRI, unidos por Chiapas y Nueva Alianza. ¿Qué dicen los panistas? Dicen que van a impugnar ante los tribunales este resultado, están en su derecho no porque quieran sino que es una obligación porque así lo establecen las reformas políticos electorales y después de que esto vaya a los tribunales y se decida habrá acabado la bulla y habrá ya, aunque ya lo hay, presidente municipal electo de Tuxtla Gutiérrez. Esto de los tribunales es nada más un mero trámite para decir, sabes que estamos inconformes, nos van a ir a los tribunales, que les vaya bien, allá los van a esperar seguramente y allá van a determinar lo conducente por lo pronto, para entonces me imagino que ya estará en funciones el actual presidente municipal electo. Así que con esto termina este asunto de Tuxtla Gutiérrez con consejeros electorales que fueron o tuvieron el cargo a través de un examen de oposición ante el INE, así que nadie los impuso. Aquellos que demostraron su desconocimiento de materia política, desconocimiento de las leyes electorales que dijeron que estaban seguros que el gobernador iba a reconocer el triunfo del pan, demuestran que no saben de leyes ni conocen de política, el gobernador no califica elecciones, son los órganos electorales los que lo hacen y sus consejeros fueron, obtuvieron el puesto a través de un examen de oposición que les practicó el INE a nivel nacional y el mayor puntaje que obtuvo María de Lourdes Morales Urbina le dio la presidencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como los demás consejeros. Por lo pronto la iglesia ya se pronunció, dijo el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, que se respete la decisión mayoritaria de los tuxtlecos, que se respete la elección y ahí están los resultados, así que pues nada para nadie en aquello de que se hablaba de una serie de movilizaciones y de disturbios, simple y sencillamente realizaron los dos contenientes con sus seguidores simpatizantes, alguna marcha para demostrar el triunfo y como dicen, como para medir fuerza política, ¿no? Sí, de alguna forma unas elecciones muy parejas, ¿eh? Tanto para el Partido Acción Nacional como para la Alianza Cristina. En eso iba a derivar las reformas político-electorales. En varias partes de Chiapas se dio, este es un primer ensayo de lo que va a suceder a nivel nacional, también con otros estados que tienen elecciones estatales el próximo año y en las elecciones del 2018, que vamos a tener elecciones para presidente de la República, para gobernador del Estado, senadores y diputados federales. Entonces, ojalá se empataran las elecciones estatales de Chiapas con la federal ya para estar jugando a dos o tres elecciones en un determinado tiempo que desgasta políticamente a los partidos, a los candidatos y más a la ciudadanía y es un tiradero de dinero a la basura por estar haciendo tantas elecciones. Yo creo que una elección cada tres años y cada seis es suficiente para Chiapas y para México y además es importante también, por lo pronto aquí en Chiapas algunos partidos perdieron el registro y otros a nivel nacional también perdieron el registro. Algunos de los que perdieron el registro en Chiapas pero conservan el registro nacional los van a poder registrar nuevamente para otro proceso, pero no van a tener derecho a la prerrogativa que por ley les otorgan a los partidos. Así que sería importante que después de este ensayo se hicieran reformas a la ley electoral del Estado de Chiapas. ¿Para qué? Para que ya desaparezcan estos partiditos, ¿no? Y a nivel nacional también, lo hemos dicho siempre, desaparezcan estos partiditos que lo que hacen es dividir el voto y significan un gasto oneroso que viene del erario público, del impuesto que pagan los mexicanos para mantener a estos partidos y a sus ánganos que lo dirigen. Entonces son partidos familiares, partidos de amigos para tener poder y tener dinero. Yo creo que debería de aumentarse el porcentaje para obtener el registro que esta vez fue del 3%. Dos partidos se fueron al diablo que no tenían razón de ser e incluso les van a decomisar los bienes porque así establece la ley, muebles sin muebles. Y lo decimos en la columna de hoy, los del PT en Chiapas ya fueron a esconder el bochito donde hacían sus convenciones porque nada más son tres líderes que tienen que se van rolando los cargos de elección popular y de dirigencia partidista. Mientras uno es diputado general, otro dirige el partido y otro es diputado local. Y así se van rolando y yo creo que ese tipo de partidos ya deben desaparecer para evitar polarizar la elección y estar destinando recursos económicos que pueden servir para otra cosa importante para el desarrollo del Estado y de sus municipios. Pero ahí está el resultado, ya van de los 122 municipios, van 118 ya entregadas las constancias de mayoría. En dos no hubo elecciones, en Nicolás Ruy no permitieron la instalación de casillas y en Belisario Domínguez quemaron las urnas los vecinos de Santa María Chimalapa, de Oaxaca. Entonces ahí el Congreso del Estado va a ser el que va a determinar qué procede porque ya es un asunto de carácter constitucional en donde no tiene nada que ver el Instituto de Elecciones. El asunto de Chilón no había seguridad para los consejeros electorales municipales y representantes del partido para hacer el conteo de la votación y por lo mismo también ha habido un pequeño retraso. Pero de 120 municipios donde hubo elecciones, el pasado domingo 19, 118 ya tienen su constancia de mayoría así que ahora lo que les queda es sentarse a hacer la entrega de recepción que no debe tardar mucho tiempo cada uno de los municipios para que vean qué encuentran y que les firme el que se va para que no los vaya a dejar sembrados con irresponsabilidades y no crean que se van a sentar en un lecho de arroces. Van a encontrar el desastre en que les van a dejar las administraciones porque insistimos en tres puntos fundamentales en los que vienen arrastrando a deudos los ayuntamientos trienio tras trienio que son los adeudos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad con el pago de proveedores a los que no les han cumplido por la realización de obras públicas por compra de equipo de oficina, papelería y una serie de cosas que todavía le deben y los laudos laborales que se van mientras no le paguen al trabajador despedido que les ganó el juicio este se sigue incrementando, se sigue incrementando, se sigue incrementando y dicen no hay que lo resuelva el otro y lo mismo y ese dinero pues prácticamente no es un dinero prácticamente perdido digamos en el aspecto de que se puede invertir en otras cosas si en su momento a la persona que corrieron lo hubieran liquidado así de simple entonces se van a encontrar una serie de cuestiones y cosas muy difíciles que van a ser casi imposibles de resolver y la oportunidad de frenar eso más que privilegio a todo lo pasado como es el dicho la presidenta de la Comisión de Energía del Congreso del Estado estoy viendo una nota dice que paguen los ayuntamientos los adeudos con la Comisión Federal pues mire, dos meses antes de dejar el puesto lo viene a decir estuvo tres años en el cargo de diputado y como presidente de la Comisión y hasta ahorita viene a abrir el pico como decimos ya para que en el momento el Congreso del Estado tiene la obligación a través de la Comisión de Vigilancia la Comisión de Hacienda y la de Justicia hacer a los ayuntamientos que cumplan con todas sus obligaciones y con la cuenta pública el órgano de fiscalización lo propio y la Secretaría de Función Pública lo propio y nadie hace nada y se vive en una impunidad en los ayuntamientos y va a seguir porque los que van a llegar van a encontrar un gran problema que ni creen que de la noche a la mañana van a ir a sacar los millones de pesos que metieron para la campaña y comprar las presidencias en muchos de los casos sino porque primero hay que ponerle solución a la problemática que hay ahí en el municipio pero bueno y aquí en Tusta Gutiérrez pasó de noche ¿no? en la actual administración definitivamente las obras que se hicieron fue por parte del gobierno del estado por parte del gobierno federal también mucha inversión que se hizo para pero se van a llevar su tajado y bueno vamos a lo que muchos no quisiéramos pero pues tenemos tenemos que tenemos que decir la realidad en la jornada 1 del Liga MX del Fútbol Mexicano los llamados grandes en su mayoría fueron goleados este esta jornada empezó el viernes el Veracruz le ganó dos goles a cero al Guadalajara esos de las chivas y el Morelia mire usted le ganó 3 a 0 al Cruz Azul de visitante el Morelia y sabe usted quién es el técnico del Morelia el Ojitos Mesa el que era el técnico del Cruz Azul alguna vez así que ya los conoce perfectamente bien y no y no salgamos con que ¿sabe qué? es que la América es que tales equipos tienen jugadores en la selección tienen algunos lesionados se supone que el director técnico tiene plantel este para sustituirlos ¿no? tiene suplentes si no pues que se vayan a la banca y que entren los de fuerza básica ¿no? y tus tigres perdieron unos cero hasta los comentaristas dicen es que es que los tigres jugaron los tigres jugaron con el equipo B porque están esperando lo de la libertadores y que no sé qué ¿no? pero el Cruz Azul no tiene ¿a quién tiene la selección del Cruz Azul? como para decir esto ¿y saben qué? también debutaron con el pie izquierdo dos técnicos medianos de media tabla para abajo que ahora dirigen equipos buenos digamos como Cruz Azul y América Nacho Ambriz y este Sergio Bueno ¿no? que no es tan bueno se vio que es malón bueno entonces el Pachuca le gana 2 a 1 a Tijuana el Querétaro de visitante le gana 2 a 0 al Atlas el León de visitante le gana 3 a 1 al campeón Santos le expulsaron a dos jugadores al Santos se quedó con 9 Jaguars de Chiapas fue a darle la bienvenida a la primera división a los de Olados de Sinaloa empataron a 0 tuvo mucha oportunidad de Jaguars pero la buena suerte le ayudó al equipo Benjamín así que no pudo anotar el equipo chiapaneco los Pumas Paco le ganan 3 a 0 al Monterrey vamos a echar taquitos del día de hoy gracias al ingeniero al mando gracias Inge por irle al Monterrey ah no es ah ok pero el Inge tiene paga no tiene que estar hasta la quincena gracias Inge por irle al Monterrey y gracias a usted vamos a comer taquitos y el último partido de la tarde de ayer que barba 4 goles a 2 le metió el Puebla al América yo no sé yo no sé quién era el portero la verdad nunca le puse atención porque el portero titular está en la selección y el suplente Hugo Hugo no sé qué estaba en la banca entonces quién sabe qué le pasó a la América pero el Puebla le pasó por encima le pegó una arrastrada en el Esteo Cuauhtémoc 4 goles por 2 por cierto hablando del Cruz Azul se acuerdan que Matías Buso no tenía equipo que no lo había querido estuvo en Jaguares estuvo en la selección que estuvo en la Copa América y este pero es propiedad el nuevo técnico sabe que no me interesa entonces tenía oportunidad en los Emiratos Álvarez Unidos le había buscado un equipo de Argentina pero le decía es que yo ya sea en la selección mexicana yo quiero quedarme aquí y si no pues de todo momento tengo que ir no, ya tiene equipo se va al Cruz Azul Matías Buso al no registrar a Roque Santa Cruz por los problemas de lesiones trae un nuevo jugador argentino y Matías Buso al Cruz Azul entonces a ver si así gana tu Cruz Azul mi querido Marquito y sin la ayuda del árbitro la selección mexicana ganó 3 goles a 1 al equipo de Jamaica ganó esa copita de la CONCACAF como dicen los de TV Azteca esos torneos moleros los ganó la selección la verdad en lo personal no sé usted a mí no me no me da gusto por la forma en que llegó la selección mexicana a esta final entonces no es para celebrar sino para ponerse a pensar que van a hacer porque si con esa selección piensan ganar la eliminatoria para ir al mundial de Rusia pues yo creo que ya no vamos a ir porque además los primeros partidos le toca contra Honduras y Estados Unidos y está de por medio también ahora los comentaristas que decían que se vaya el piojo ahora dicen no que no se vaya bueno o se es o no se es está de por medio la millonada de dólares que se embolsan los dueños del fútbol mexicano y los que van a decidir si sigue o no el piojo van a ser los dueños del fútbol mexicano ¿por qué? porque está de por medio de los millones de dólares que se embolsan en cada mundial cuando va a México y más si llega a digamos a los primeros lugares dentro de la disputa de la copa del mundo ¿no? entonces así que vamos a ver que decidan los dueños del fútbol si sigue el piojo o no aunque les voy a decir también otra cosa que de aquí al mundial hay muchos jugadores de varios equipos que van a tener buen nivel y quizás muchos de los que están ahorita no vayan y vayan otros independientemente también de que ya se debe acabar el estrellitis esas estrellitas que están jugando en Europa que ya dan muy buenos partidos y aquí dan partidos mediocres con la selección también deben de darle de baja y meter a gente que tenga ganas de trabajar y hacer las cosas si les pagan como seleccionados nos engañan a nosotros y nos institucionamos con nuestra selección y así no hacen nada esta Carlos Vela no se dio para nada que por cierto también le dieron el reconocimiento como el mejor jugador de la Copa Oro Andrés Guardado ayer se reempojó un golazo el golazo señor golazo y luego él en los dos goles anteriores pues agarró el balón y dice a ver yo lo tiro seguro de sí mismo así como debe ser el futbolista aunque vivimos en un país de tercer mundo juegan en el primer mundo digo no da chico para dar si estás jugando en el primer mundo es porque tienes calidad ¿y por qué esa misma calidad no la demuestran en la selección? eso también sería bueno preguntárselo a los jugadores así que así está esta primera jornada tres de los llamados grandes mordieron el polvo con Goliza de América 4 a 2 Cruz Azul 3 a 0 Guadalajara 2 a 0 y Goliza también de los Pumas hay que reconocerlo 3 a 0 al Monterrey no me vengan de que tienen lesionados que tienen seleccionados para nada perdieron y punto así que vamos a ver las siguientes 16 jornadas perdón pues no sirven los cafetereros que no son chapanecos pues los trajeron de Tamaulipas digo y bueno y donde están los ocelotes que hiciera chapaneco alguien sabe pero cuando ya empezó el torneo y no no se sabe donde andan los ocelotes de la match que estaban en Tapachula donde están los guerreros del Atlético Chepa ya no existe por traer ese equipo ¿sí? donde están los jugadores chapanecos ya se fueron ¿sí? los de los este guerreros se fueron a Veracruz y para ellos mejor porque ahí pueden tener más visoría de los equipos del centro o del Veracruz o del Puebla que están que están cerca ¿no? ¿y dónde están los muchachos de los ocelotes de la match chapanecos y dónde están los chapanecos en los agüeres de Chiapas no hay andan buscando cascariando como es aquel por otro lado para ver si agarran oportunidad de otros equipos porque aquí nadie los pela nos ofrecieron una escuela de talentos de fútbol para nutrir a los agüeres de Chiapas en el corrupto gobierno anterior ¿y dónde están? no vemos a ninguno o sea nos siguen dando atoles con el dedo así que cafetaleros cafetaleros nosotros porque tomamos café todos los días pero no sé si lo sientan pero de todo modo perdieron ¿con quién perdieron Inge? ah bueno ahí está corre caminos también de Tamaulipas o sea se dieron un arrón entre hermanos en Tapachula ah ya fue en Tamaulipas de todo modo fue un arrón entre hermanos tres a uno perdieron los cafetaleros pero además no oye pero además no toman café porque no son cafetaleros toman gasolina porque hay mucha gasolina y petróleo allá en Tamaulipas van a jugar la copa el miércoles jaguares y cafetaleros hermanos también de Tamaulipas pues ¿cómo quieren que uno sienta jaguares? claro ¿no? por cierto también ya empieza mañana ¿no? la liga MX hay varios encuentros mañana la liga así que vamos a estar en futbolado toda la semana y fin de semana así eran las cosas pero ya este ya se jugaron y todavía no la final ¿no? los tucanes los tucanes de don Jaime Mantecón ¿quién otro es? es Palenque también ¿no? Huacamayas en la liga de de Tabasco eso es que les enoja les enoja a algunos porque ¿cómo es posible que los invitados se lleven el título? ¿no? bueno es que aquí hay muy buenos futboleros en Chiapas bueno en Tuxtra yo no he visto que sean muy futboleros en Arriaga Tonalap Pijijiapan Juárez Palenque Reforma por ahí son muy béisboleros en esos municipios de Chiapas pero bueno trajeron un equipo tucanes lo reforzaron con elementos de la liga mexicana de béisbol y ahí está ya en la final de la liga de Tabasqueña ¿no? ahí si la afición se pone impresionante y el panchón con tres se pone bueno sobre todo en cuestiones de convivir de echar relajo echan unas mentadas porque es otro sí se divierte bueno así están las cosas ahí están estos temas y hablando de guacamayas pero en otros asuntos ahorita también tenemos una información pero antes de eso hubo un sismo hace unos minutos bueno ya prácticamente una hora casi a las 8 de la mañana con 50 minutos con una magnitud considerable de 4.5 grados en escala Richter a 27 kilómetros al noreste de Arriaga Chiapas para que estén pendientes de todas maneras en un momento tendremos más detalles por parte de protección civil seguramente esperemos no hayan daños allá en Arriaga mientras reproducirán guacamaya verde la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre de la finca Arroyo Negro ubicada en el municipio de la Concordia en coordinación con el Acuario Mundial de Dallas y el Parque Xcaret de Quintana Roo iniciará en breve la reproducción de la guacamaya verde o ara militaris ave extinta en Chiapas desde hace 100 años el director y presidente del proyecto Arroyo Negro AC Efraín Orante Sabadía dio a conocer que será a finales del mes de agosto cuando Chiapas reciba en donación 5 parejas de guacamaya verde por parte del Parque Xcaret dijo que los permisos vía Semarnat están listos para hacer el traslado de 5 parejas 10 ejemplares en total y por cada cría que la huma de Arroyo Negro logré reproducir Xcaret otorgará 10 más para liberar en entrevista adelantó que se iniciaron pláticas con la CONAM para realizar algunos estudios que permitan en unos años hacer una liberación en la reserva de la sepultura que es donde se hicieron los últimos registros de las áreas militares en Chiapas con información de Alavía Toro para noticias al momento de TVO Cuarto Poder esas cosas de la vida pero vamos a checar más porque no vaya a ser que como ya los memes andan con esto hay que tener cuidado con los memes y no creerles mucho de lo que dicen por algunas partes estamos hablando de una constancia de la mayoría de un candidato que no tiene la fecha que debería de ser tiene una fecha de una semana antes bueno vamos a otro tema Liconsa mantendrá subsidio en la leche el incremento de un peso el precio del litro de la leche subsidiada que otorga el gobierno federal a las familias de escasos recursos a través de Liconsa no tendrá efecto alguno para el estado de Chiapas por lo cual los beneficiarios de los diferentes municipios chiaponecos seguirán adquiriendo este importante producto a 4 a 50 pesos y no a 5 a 50 como está previsto en el resto del país además de mantener el precio de hace 4 años el consejo de administración de Liconsa anunció que habrá de llevar a cabo un estudio en el estado de Chiapas con la finalidad de detectar aquellas poblaciones con alta marginación y carencia alimentaria para que allí se sostenga de manera permanente el precio de la leche fortificada ello a fin de hacer más accesible el consumo del lácteo de las familias de menos ingresos económicos el objetivo es que varias comunidades de Chiapas se aumenta el consumo de este producto fortificado y al mismo tiempo combatir la anemia y la desnutrición en menores de 12 años Liconsa opera con un total de 632 lecherías en el estado de Chiapas que atienden a más de 195 mil familias de escasos recursos de la entidad en los dos últimos años Liconsa abrió en Chiapas un total de 396 nuevos establecimientos de los más de 400 millones de litros de leche que se producen diariamente en el estado más de 45 mil litros se destinan a Liconsa al mes Liconsa está distribuyendo a las familias de escasos recursos en Chiapas más de un millón y medio de litros de leche fortificada a bajo costo para TVO bueno vamos a más información cambiando de tema no voy a pensar que es de fútbol pero el Banco Mundial apoyaría a los cafetaleros siapanecos a través de un programa de financiamiento en el Banco Mundial podría apoyar a los cafetaleros de Chiapas y de los estados mexicanos que han visto afectados por la plaga de la roya el representante del Comité Nacional del Sistema del Producto de Café Cruz José Arguello Micelli señaló que desde el año pasado se ha venido sosteniendo reuniones con la representación del Banco Mundial en México a lo cual se ha planteado la necesidad de que por medio de este organismo internacional se pudiera gestionar un crédito para la renovación de los cafetales nosotros como sistema estamos en pláticas con el Banco Mundial para buscar a través de ellos un crédito para la renovación de los cafetales hay buenas expectativas para que en el año entrante podamos empezar a ver los requisitos que debemos cumplir para poder lograr este financiamiento acotó expuso que de otorgarse este crédito a través del Banco Mundial se buscaría que la tasa de interés que se estaría cobrando a los productores del café sea entre el 4 y 5% anual en este sentido detalló que de avanzar esta solicitud el próximo año se estaría revisando cada uno de los requisitos que impone el Banco Mundial para autorizar este tipo de financiamientos primero tendríamos que cumplir con toda la normatividad que nos piden sobre todo el de estar fiscalmente ante Hacienda los intereses que se estarían cobrando y el monto que se podría otorgar vía estos créditos puntualizó Arguello Miseli dijo que se pretende que sea la asociación mexicana de la cadena productiva del café hace la instancia responsable de ver de que bajen de manera correcta los recursos que otorgaría el Banco Mundial para posteriormente llevar a cabo la dispersión del crédito por lo que confío de que este se pudiera decretar el próximo año con información de Carlos Burguete para TVO Noticias el momento de cuarto poder le decíamos al principio mire usted esta madrugada el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana le otorgó la constancia de mayoría al candidato de la herencia del PRI PBEN Panal Partido Chiapas Unido Fernando Casellanos Calimayor al alcanzar su triunfo con una diferencia de 795 votos por encima del candidato del PAN Francisco Rojas Toledo la celebración del hoy presidente electo fue con un gallo motorizado sobre la avenida principal que partió desde el IEPC municipal donde sus seguidores permanecían en plantón desde hace una semana en espera del resultado del cómputo de los consejeros municipales Fernando Castellanos Calimayor candidato de la alianza PRI PBEN Panal Partido Chiapas Unido logró una votación de 67.385 sufragios en tanto que el candidato del PAN Francisco Rojas Toledo logró 66.590 votos es decir Castellanos Calimayor ganó por una diferencia de 795 escaños se espera que a las 10 de la mañana o sea en 10 minutos el consejo general del IEPC estatal reanude sesión debido a que los consejeros municipales del IEPC de Chanal Chilón y Amatenango del Valle aún no han dado resultados en el proceso de conteo de votos es lo que le comentábamos que van 118 municipios ya contabilizado el resultado electoral faltan Chanal Chilón y Amatenango del Valle de los 120 municipios en donde hubo elección porque dos se suspendieron aquí vemos la imagen de Fernando Castellanos con sus seguidores a las 4 de la mañana enseñando ahora sí la constancia de mayoría que le da el triunfo como presidente municipal electo de la capital Tuxtla Gutiérrez vamos a otro ahí están las imágenes aquí vemos a los dirigentes de los 4 partidos que respaldaron a Fernando Castellanos Calimayor en el momento en que enseña la constancia de mayoría ante sus seguidores y a recibirla de parte de los consejeros municipales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Fernando Castellanos Calimayor presidente municipal electo de Tuxtla Gutiérrez el otro tema nuncio apostólico encabeza homilía en Chiapas acompañado el nuncio apostólico Cristóf Pier el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez Fabio Martínez Castilla encabezó diferentes actividades con la comunidad católica de la entidad en el marco de los 50 años de la génesis de la arquidiócesis de la capital chiapaneca las autoridades eclesiásticas junto al representante del Papa Francisco refrendaron su compromiso seguir promoviendo el amor al prójimo para lo cual exaltaron la importancia de cumplir tres valores esperanza gratitud y compromiso Martínez Castilla insistió a la comunidad creyente que lo que la iglesia busca es armonizar los corazones en un proceso sistemático de evangelización en el que debe de estar intrínseco el camino de la comunión sólo de esta manera se tendrá una diócesis de salida que se abra a las necesidades de una iglesia universal para TVO Noticias del Monte Cuarto Poder con la información de Ana Laura Mandragón pero en otra información firman convenio educativo directivos de la Canaco Servitur firmaron un convenio de colaboración con una universidad privada Unisur para el otorgamiento de becas a sus trabajadores y empleados así como familiares en primera línea de consaguinidad es decir padres, hijos y cónyuges al término de un evento en estas oficinas del comercio organizado en el centro de Tuxtla se precisó que estas becas serán únicamente en colegiaturas a partir de la segunda tercera y cuarta mensualidad en los niveles y áreas en que presta los servicios educativos dentro de las condiciones y requisitos que se señalen en este instrumento jurídico también se cita que se proporcionarán todas las becas que le sean requeridas en todos los niveles siempre y cuando no rebase el 5% del total de alumnos por aula en las diferentes áreas académicas con las que cuenta su universidad sean de primer ingreso y cumpliendo con los requisitos que establezca la institución académica se pretende que este convenio tenga una vigencia de tres años en los que cada alumno tendrá la obligación de estar al corriente en el pago de sus colegiaturas además de mantener un promedio de calificaciones de 8.5 previsto para tales fines para TVO Noticias del Mundo de Cuarto Poder esta información deportiva por cierto en la Ciudad de México se generó dice el entrenador de la selección mexicana de fútbol Miguel El Pío Herrera agredió a golpes al comentarista de televisión Cristian Martinori en el aeropuerto de Filadelfia en la entrevista con el periódico deportivo AS Martinori confirmó que Herrera lo atacó físico y verbalmente en la terminal aérea tras la final de la Copa Oro en la que México salió campeón me registré con Luis García voy rumbo a seguridad viene llegando la gente de selección mexicana y ahí le digo a Luis ponte delante mío agaché la cabeza para ver el celular y ahí sentí el puñetazo en el cuello dice Martinori el cronista deportivo dijo que también la hija del piojo intervino en el pleito Luis lo trató de calmar mientras la hija me empujaba y me gritaba que me fuera en la fila de seguridad me amenazó me retó a golpes varias veces me dijo así será cada vez que te vea añadió al periódico AS por la mañana el periodista deportivo David Medrano había revelado el incidente a través de su cuenta de Twitter y decía David Medrano Félix lamentable en el aeropuerto de Filadelfia el técnico mexicano Miguel Herrera golpeó a Cristian Martinoli cronista de TV Azteca así están las cosas y dice otra vez Martinoli y Luis García hacían fila para el filtro de seguridad cuando llegó Herrera y le tiró un golpe que dio en el cuello del narrador a su vez varios periodistas deportivos comentaron el tema en redes sociales entre ellos Dizomar Tapia a mí también me lo han confirmado Martinooli ha criticado en numerosas ocasiones al piojo debido a sus actuaciones personales y al mal funcionamiento de la selección mexicana de fútbol las cuales han sido reportadas por el director técnico el que no quiera ver visiones que no salga de noche y como decía don Pepe Castillo Tielma ex gobernador de Chepas el que no quiera que le mienten la madre que no vaya al box y por lo mismo se meten a ser director técnico tiene que aguantar la gente la gente no tiene no tiene por qué estar a la fuerza a favor de ellos hay críticos si hay críticos en serios y hay críticos agrios y las críticas se toman de quien venga y por lo mismo no tiene por qué enojarte y más cuando eres un ente público como los políticos como los directores técnicos los futbolistas los boxeadores los deportistas pues en general pero que ambos están haciendo su trabajo están haciendo su trabajo y por lo mismo no sé si el asunto ya sea un poco de carácter personal de parte del comentarista o sea línea de la empresa también porque pues hay intereses de promedio pero al lado que el piojo le diga así va a ser cada vez que te vea pues si está fuerte el asunto entre ellos pues que se ponga a Martinoli que se ponga a hacer ejercicio a practicar box o taekwondo o algo digo mire una cosa es que seas periodista y te pongas a llorar en una amenaza porque todo el mundo nos amenaza desde siempre y otra cosa es que le diga bueno y en calidad de que me amenaza tú y yo estamos iguales a la hora que quieras deja tus instrumentos de trabajo y como hombres nos tallamos el cuero así de simple pero es que vas a andar llorando perdón si va si ya está confirmado lo agredió pues que lo demande penalmente también podrá hacerlo así simple y para que mire su distancia el piojo porque si ya lo amenazó te voy a agarrar a trancas cada vez que te encuentre una de dos o lo demanda para que se leje o también entra a los cates total bueno vamos a otra información los hombres ah mejor dicho los bomberos que también son hombres la mayoría en Estados Unidos en Europa hay mujeres bomberas y muy buenas para la chamba cuando los bomberos reciben gran número de llamadas falsas al día hasta 40 llamadas falsas recibe diariamente el cuerpo de bomberos tanto de niños como adultos que únicamente llaman para insultar o en su caso dar el reporte de algún incidente falso refirió el comando operativo de bomberos en la capital del estado Gustavo López Gómez en este sentido hizo un llamado urgente a la sociedad tuxlaica a fin de dejar de realizar esta mala práctica toda vez que representa un gasto importante para el cuerpo de bomberos el pago de combustible y deterioro de las unidades además de que al cubrir un servicio los oficiales y voluntarios se exponen su vida debido a que los bomberos no reciben ningún apoyo económico que solventen su manutención más que la contribución por parte del ESMAPA la situación se agrava aún más ya que el equipo que se utiliza para atender las llamadas de auxilio tiene características especiales que incrementan los costos para TVO Noticias Montecuarto Poder con la información de Nayeli Mijangos Bueno y eso lo comentábamos al principio del programa ¿por qué hasta ahorita? ¿por qué hasta ahorita la invitación a que no dejen adeudos cuando se pudo haber hecho desde antes ¿no? Oblín Espérame ya que dijiste adeudos Digo tampoco es lunes ¿no? ¿para qué se enojan? Pero pues para iniciar la semana ¿para qué se enojan? Dice mira el Senado alteró el reporte de subvenciones a los grupos parlamentarios durante el 2012 por una cantidad de 614 millones de pesos o sea están haciendo perdedizos 614 millones de pesos ¿dónde quedó la bolita? ¿quién se la clavó? En un principio dice la Cámara de Senadores reportó la entrega en ese año de 430 millones 300 mil pesos y después dijo que la cifra en realidad correspondió a 1.045 millones de pesos la diferencia 614 millones de pesos equivale al 10% de los 6128 millones de pesos que recibieron los grupos parlamentarios durante 9 años justo en 2012 comenzaron a aumentar de manera significativa las subvenciones a los grupos parlamentarios hoy son 286% superiores a las ejercidas hace 2 legislaturas mira toda la lana que le dan a los coordinadores de fracciones si es un negociazo ser senador o diputado entonces están haciendo bueno mejor dicho no aparecen 614 millones de pesos habría que ver en el 2012 quién era el coordinador del Senado ¿no? si era como es optativa mejor dicho rotativa la administración de los recursos de las cámaras Senado Cámara Federal y congresos locales el partido que tiene el mayor número de diputados es el que administra después el que le sigue después el que le sigue hasta que se terminan los 3 años o se terminan los 6 en el caso de los congresos y de la Cámara Federal son 3 años es un año de administración por cada partido ¿no? por cada mayoritario habría que ver en el 2012 quién era el presidente del Senado y dónde quedaron esos 614 millones de pesos y más que se pueden estar robando antes de irse aunque los senadores todavía le quedan 3 años imagínate y si a eso le sumamos que 8.5 millones de mexicanos podrían estar en riesgo de caer en pobreza imagínate cuánto dinero se pierde en este tema y cuánto es la gente que podría caer en pobreza esos 614 millones de pesos podrían servir para paliar el hambre de muchos mexicanos y no hacer más millonarios a los senadores y es que en México hay 8.5 millones de personas que perciben ingresos inferiores a los 2.542 pesos y aunque no tienen alguna carencia social podrían caer en pobreza si no aumentan el monto de su ingreso a corto plazo advirtió el Coneval recientemente se hizo un estudio al respecto a la pobreza en el cual en el país se aumentaron 2 millones y podrían ser más así que hay que pensarle en qué se nos está yendo el dinero ¿para dónde se está yendo? ¿a dónde a las bolsas de que se está yendo? para ranchos para vehículos último modelo de los políticos cada 3 años y cada 6 y ya que se van pues los invitan a que no dejen deudos que sean cónsulos no dejen sí o los invitan a que sean cónsulos ¿no? o que lo dejan les dan otros títulos vamos a ver esta información donde los invitan a los ayuntamientos a que no dejen adeudos sobre todo con la Comisión Federal de Electricidad que es la que más les pesa La presidenta de la Comisión de Energía del Congreso del Estado de Chiapas Alma Rosa Simán Estefan exhortó a las autoridades salientes de los diferentes municipios a no dejar pagos pendientes ante la Comisión Federal de Electricidad la legisladora local dijo que cada municipio es responsable del consumo de energía eléctrica que hace y del dinero que administra para pagarlo por lo que dejó en claro que el servicio que otorga la parada estatal no es gratuito cada municipio se tiene que administrar y pagar sus cuentas de energía que consuman hay acuerdos de subsidios pero esos no son al 100% y se tienen que cubrir admitió la diputada de la 65 legislatura local reconoció que ha sido difícil el tema de la energía eléctrica en diversos municipios de Chiapas toda vez que muchos siguen manteniendo adeudos con la Comisión Federal de Electricidad en ese sentido dijo que a través del poder legislativo los municipios y la CFE han llevado a cabo acercamientos para tratar el tema de los adeudos por el consumo de energía eléctrica y establecer esquemas que permitan subsanar de manera gradual la deuda que mantienen con la parada estatal varios municipios del estado de Chiapas enfrentan problemas de falta de pago ante la CFE con facturas millonarias lo cual ha derivado en el corte del suministro en varias localidades a principios de este año los municipios de Tapachula Unión Juárez Mapastepec Suchiate Tuxtlachico y Villaco Maltitlán sufrieron cortes de energía eléctrica por parte de la CFE debido a que en conjunto representan un impago de cerca de 68 millones de pesos con información de Carlos Burguete para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder Vamos a otro tema Aumenta migración de menores centroamericanos En los primeros cinco meses del año las autoridades federales rescataron a 11.893 niños niñas y adolescentes centroamericanos que habrían ingresado a territorio mexicano sin documentos de los cuales más del 50% iban solos rumbo a Estados Unidos Estos son mucho más de los asegurados en el 2013 y 2014 que sumaron 3.496 y 8.003 respectivamente siendo la mayoría de ellos originarios de Guatemala Honduras y El Salvador Un reporte del Instituto Nacional de Migración establece que del total de ellos 4.029 tienen entre 0 y 11 años de edad mientras que 7.864 están entre los 12 y 17 años En cuanto al sexo 8.060 son hombres y 3.833 son mujeres Precisa que el Instituto Nacional de Migración conjuntamente con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia han apoyado a 6.113 niños migrantes de los más de 11.893 tras haber sido rescatados por agentes migratorios cuando viajaban solos a cargo de traficantes de personas con la promesa de entregarlos a sus familiares en Estados Unidos estableció que la finalidad es proteger los derechos de las niñas niños y adolescentes y salvaguardar su integridad física y emocional durante su estancia en el país luego de ser rescatados por el Instituto Nacional de Migración en las rutas irregulares utilizados por los traficantes de personas exponiéndolos a trabajos forzados violaciones pornografía infantil abusos maltrato físico y verbal entre otras condiciones de riesgo con información de Rafael Victorio para noticias al momento de TVO Cuarto Poder y vamos a más información y no todo está perdido ni todo es malo en México mexicanos avanzan con nanotecnología para evitar la ceguera a través de la nanotecnología dos médicos mexicanos en conjunto con la firma estadounidense Opco Health desarrollaron unas gotas para tratar afectaciones en la retina entre ellas el endema macular diabético la principal causa de pérdida moderada en la visión a nivel mundial estos dos doctores mexicanos se llaman Arturo Santos y Carlos Altamirano pertenecen al centro de retina médica y quirúrgica en conjunto con la firma estadounidense Opco Health usan la nanotecnología para desarrollar un tratamiento tópico es decir unas gotas que tienen el mismo efecto que las inyecciones intraoculares empleadas para tratar afectaciones en la retina entre ellas el endema macular diabético la principal causa de pérdida moderada de la visión a nivel mundial importante este hallazgo a diferencia de los tratamientos convencionales que se llevan a cabo a través de una inyección que es aplicada directamente al ojo las gotas creadas por los mexicanos reducirían los riesgos de infección perdón y también los procesos dolorosos que implican así lo explicaron en una entrevista estos dos doctores que pertenecen a este centro de investigación de nivel nacional investigadores en un centro de investigación norteamericano la pregunta es ¿no les dan el apoyo en México como para hacer su trabajo? estudios en otra parte es la llamada fuga de cerebros ¿no? exacto que se tienen que ir a otro país donde si las atiendan y si los apoyan pues aquí no encuentran ninguna posibilidad y lo peor del caso te aseguro que estos beneficios o esta nueva tecnología en cuestión de medicina a los mexicanos nos va a llegar en muchos años y a muy altos costos así es porque lo están desarrollando los norteamericanos porque ellos están invirtiendo sus recursos en investigaciones que no están haciendo acá ¿no? y donde están los miles de millones de pesos que aporta la federación a las principales universidades del país a la UNAM por ejemplo ¿no? que se requieren más recursos bueno del presupuesto que tienen destinar más al proceso de investigación ¿no? sobre todo la investigación humana de tantas enfermedades existentes de las cuales todavía no se encuentra la cura que son causa de muerte en grandes cantidades en el país pero bueno gobierno de Manuel Velasco Cuello trabajará con los presidentes municipales electos El gobierno de Chiapas no es parte ni autoridad competente para declarar ganador a nadie no tiene facultad legal para reconocer triunfos de ningún partido candidato enfatizó el secretario general de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda con respecto al actual proceso electoral y los resultados de la jornada del pasado domingo 19 de julio el responsable de la política interna aclaró que a lo que sí está obligado el gobierno estatal y es un compromiso que sostiene el gobernador Manuel Velasco Cuello es a trabajar con las nuevas autoridades emanadas del voto ciudadano y que cuentan con el reconocimiento del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Gómez Aranda indicó que al llegar al proceso final del control de los votos emitidos por los chiapanecos para elegir al nuevo Congreso Estatal y autoridades municipales es momento de hacer un reconocimiento a los casi dos millones de ciudadanos que salieron a votar y lo hicieron de manera libre y en paz para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder El canciller mexicano José Antonio Meade valoró los logros de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y dijo que la tasa de homicidios se redujo de 22 a 16 por cada 100 mil habitantes en entrevista que publica el diario chileno El Mercurio Meade señaló que en lo que va de la administración del presidente Peña Nieto se disminuyó de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes a 16 lo que nos ubica prácticamente en el promedio latinoamericano conforme a lo que en esta métrica puntual se refiere la estrategia de seguridad de México da buenos resultados comentó el canciller mexicano añadió que hacia principios de la administración se identificaban 122 blancos liderazgos de los organismos delincuenciales que era importante enfrentar de esos más el 80% murieron en enfrentamientos 14 de ellos o están enfrentando procesos 70 respecto a la fuga de la cárcel del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Meade aseveró que es lamentable implica para México redoblar esfuerzos pero cuando uno ve el tema de seguridad en un aspecto más amplio ve un país que en dos años y medio ha reducido sustancialmente la violencia para TVO noticias el cuarto poder más información unirá fuerzas el gobernador Manuel Velasco Cuello con las alcaldías sobre todo para este tema importante la pavimentación los programas de pavimentación en cada uno de los 122 municipios serán reforzados junto con los ayuntamientos municipales así lo adelantó el gobernador del estado Manuel Velasco Cuello el mandatario estatal dijo que una prioridad del plan de infraestructura es modernizar y dignificar las calles en colonias y barrios populares mencionó que la pavimentación representa una de las demandas más sentidas del pueblo chiapaneco por lo que su gobierno hará un esfuerzo financiero adicional durante el presente año y en el 2016 para que más municipios puedan llevar a cabo obras viales Velasco Cuello indicó que si bien la pavimentación es solicitada en todo el estado de Chiapas también es una labor que cambia el rostro de las ciudades y ayuda a mantener un mayor número de turistas bueno vamos a ver ahora el mapa de Chiapas en cuestiones climatológicas aparece en color azul completamente y nos indica lluvias fuertes de 0.150 milímetros en la región norte Mezcalapa es perdón es nacional bueno Maya Turijás El Talchol Cerva La Candona Meseta Comitica Tojolaval Alto Sotzil Celtal De Los Llanos Sierra Mariscal Soconusco Mocosta Frailesca y el Valle Soque donde está Sintalapa de mis amores se prevén lluvias fuertes con un ambiente caluroso muy caluroso en la región los eventos estarán acompañados de actividad eléctrica rachas de viento fuertes en zonas de tormenta como siempre lo invitamos a que abrigue a los niños a las madres embarazadas y personas de la tercera edad precisamente por estos constantes cambios de clima que se dan por propio de la temporada en municipios y regiones de Chiapas y hay que estar atentos poner mucha atención a las recomendaciones que hace la Secretaría de Protección Civil a través de los diversos medios de comunicación y mantenerse bien hidratados porque ahorita los días calores tan fuertes en este verano son 40 días ¿no? ¿cuánto llevamos una semana? yo creo que llevamos la primera semana y hasta de la canícula que hemos estado aquí en Tusta 32, 33 grados centígrados no ha llegado tan tan elevado como otros tiempos que hemos tenido 40 grados 40 grados pero manténgase bien hidratados así es bueno vamos ahora es lunes 27 de julio del 2015 a portar y contraportar el periódico Cuarto Poder la fotografía y portada principal dice la federación que Liconsa mantendrá subsidio a la leche en Chiapas el secretario general de gobierno dice que el gobierno de Chiapas no es autoridad electoral como muchos consideran y creen están totalmente equivocados asegura el secretario Juan Carlos Gómez Aranda no es parte ni mando competente para declarar ganador a nadie tras el proceso electoral del 19 de julio además de que no tiene facultad legal para reconocer triunfos de ningún partido o candidato en Chiapas también unión con ediles para avanzar en pavimentación dice el gobernador quien coordinará un frente común con el poder legislativo para lograr que la federación asigne más recursos a programas de infraestructura municipal alcaldes están obligados a pagar sus adeudos con la Comisión Federal de Electricidad sí pero no de la noche a la mañana Quintalapa por ejemplo debe 12 millones a la Comisión Federal y donde va a agarrar 12 millones para pagarle de un jalón en la contraportada el fútbol México es campeón de la Copa de Oro en los Panamericanos Longoria y Sala son bicampeonas en interiores por cierto de nuestra edición de hoy Pumas y Morelia comparten el liderato en la jornada 1 del fútbol mexicano en vialidad colectivo empata contra Corolla en operativo detiene efecto a uno de los diablos Leonel López Sánchez de 49 años fue arrestado en las inmediaciones del Panteón Municipal de Tapilula en posesión de droga que tenía oculta en un automóvil en Tuzla choque deja a mujer y a bebé heridos y en la sección de opinión hoy están Rafael Victorio Ruiz Alejandro Moguel Serrano y Carlos César Núñez Martínez su servidor portada y contraportada del cuarto poder de lunes 27 de julio del 2015 así es así está la portada del día de hoy lunes y también recomendarles que tengan mucha precaución siguen los operativos pero hasta el momento no se ha reportado de que realmente los capturen porque también siguen los asaltos en motocicleta y incluso hasta con armas así que por favor cuídese de preferencia digo es lamentable que ya no podamos disfrutar una tarde afuera de tu casa sentado como antes se hacía por este problema de la inseguridad pero es que hay tanta migración de ciudades a ciudades estados a estados de gente que llega procedente a otros lugares que ni sabemos que delitos cometieron por allá y por acá andan ahora estos tipos que andan en moto que han robado motos para cometer esos asaltos que raro que la policía no los vea seguramente son profesionales que vienen de otra parte o de otro estado de la república que por cierto a la hora de estas campañas mi hijo anda ahí en las campañas lo asaltaron en moto le quitaron esto fue yo no de la pena me acabo de enterar el fin de semana porque no prácticamente no dejó nada le quitaron el portafolio con una lab le quitaron sus dos celulares y le quitaron su sueldo y su tanto así se las gastan en la ciudad más segura del país más segura para quien en Tuxtla Gutiérrez no hay seguridad señores hay robo a casa habitación asalto a gente que está saliendo de las instituciones bancarias como en este caso incluso el hijo de un compañero que está aquí que no quiero decir el nombre también lo asaltaron y hay dos tres gentes que parejas en moto lo han asaltado el mismo el mismo procedimiento y digo y no lo miran las autoridades donde está la policía a quien le roban bueno también a ellos les roban por este por este por este lado norte oriente si asaltan a las policías en la ciudad más segura del país como nada más asaltar a cualquier ser humano pero bueno pues hay que cuidarnos un poquito y extremar precauciones más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx a través de nuestras redes sociales nos encuentra en twitter como arroba cuartopoder.mx y también en nuestro canal de youtube recuerde que encontrará la repetición de este espacio informativo en unos minutos más para que también la vea si en algún momento se perdió la emisión en vivo en punto a las 9 de la mañana con esto iniciamos la semana pero así terminamos la información de hoy Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que los ve y nos escucha muy buenos días un excelente lunes esto es noticia al momento un saludo un saludo Gracias por ver el video.